de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estas informaciones sumamente importantes que tienen que ver directamente con la extensión de la UAS en el municipio de Constanza y para ello tenemos las autoridades correspondientes y acreditadas para hablar de dichos temas. Exhortamos a este municipio de Constanza que vengan a inscribirse a la universidad a nuestra extensión de la UAS en Constanza. En representación de nuestro señor alcalde damos la bienvenida a cada uno de ustedes y que vengan a inscribirse. Pueden contar con el apoyo de nosotros aquí en Constanza. Esto es una bendición de Dios nosotros tener una extensión de la UAS en Constanza porque no es fácil para nuestros municipios, especialmente para nuestra juventud, tener que trasladarse a otro lugar. Vamos a tener la extensión de la UAS aquí en Constanza. Le damos las gracias a cada uno de ustedes de verdad, maestra, a nuestra rectora y al público en general porque esto es un hecho aquí en Constanza ya. Y yo digo que los proyectos hay que darle seguimiento. Uno no se puede nada más enfocar en gestionarlos, sino en darle continuidad. Entonces, esto es lo resultado de ser constante en la gestión de este proyecto. Esto es lo resultado que estamos obteniendo. Pero además de eso, necesitamos de que la población, nuestros jóvenes, se integren más a traer esa documentación que es necesaria para nosotros poder revisar antes del día de la inscripción. O sea, sabemos ya que el día de la inscripción son día 2, 3, 4 y vamos a tener una comisión desde la sede central de la UAS Santo Domingo que van a estar aquí para hacer la inscripción oficial en el sistema ya de cada estudiante. Entonces, para eso nosotros necesitamos que todos esos estudiantes que se inscribieron por medio de un link que se elaboró, pues que puedan llegar a través de ustedes, a través de la promoción y a través de la información de ustedes puedan llegar a traer esa documentación que estamos necesitando para nosotros saber con cuántos estudiantes para que la universidad pueda arrancar en Constanza. Porque de la cantidad de estudiantes va a depender el progreso de este proyecto. Es memorable para el pueblo de Constanza el 14 de mayo, día en que la rectora dijo sí para venir a palpar directamente estas necesidades que fueron expuestas por cada uno del equipo que hoy está reunido. Pero también hubo una motivación con el maestro Fermín Pérez, director del Centro UAS La Vega, quien estuvo aquí también de visita y vio también las necesidades que tenía este pueblo, esta juventud de su preparación. Hemos dicho siempre que el estudiante de la UAS es un estudiante meritorio, es un estudiante que da el todo por el todo con tal de formarse. Pero también a las autoridades de aquí, a los empresarios que en esa tarde se lanzó a hablar directamente con la magnífica rectora y poder también dar su apoyo como hasta ahora lo han dado. El motivo de nuestra visita de hoy fue para confirmar, para verificar la llegada de los expedientes que tienen que traer cada uno de los aspirantes. La rectora se sorprendió cuando vio que había mil y pico de inscritos para este centro. Eso es una parte importante, porque si no hay estudiante, que es la materia prima, no puede haber universidad. Ni nada, tiene que ser la materia prima para nosotros poder contar con ello. Hoy hemos venido aquí a revisar, a motivar a que todos los aspirantes que se inscribieron y los que no se inscribieron, que pasen a matardar en la próxima semana a depositar sus expedientes con los requisitos que se piden. Ya el director regional del distrito está motivando para que den los récords de nota y para que cada una de las autoridades proporcionen parte del expediente que se necesita. Le damos la gracia al sector salud a través de la clínica privada y el hospital que han ofrecido su colaboración para gratuitamente llenarle el certificado médico. Así esperamos que los centros educativos den a tiempo el récord de nota que es parte importante para que los días 2, 3 y 4 que viene la comisión de admisiones poder contar a lo mejor con un 50% de la cantidad de estudiantes que se inscribieron. Así es que nosotros le soltamos, le damos la gracia, la motivación, a la promoción que sabemos que se ha dado a través de los medios radiales, televisivos y escritos de este municipio de Constanza. Yo me siento muy contenta porque hemos estado trabajando bastante y vemos ahora el entusiasmo, la motivación y el interés que tienen los jóvenes, la persona, la directora, la directora de este centro que puso a la disposición espacio para que los estudiantes puedan venir aquí a inscribirse y las facilidades de espacio físico para que ellos puedan aquí realizar. Y también el director del distrito que ustedes saben que es clave importante para que esto suceda. Pero señores, yo les solto a que mantengan esto. Tener ese entusiasmo, ese interés de que esta universidad hoy se da como su centro, como extensión y mañana no sabe hasta dónde podemos llegar. Le damos también la gracia a nuestra colega Elemencia Merejo, Merejo, quien nos acompaña en el día de hoy y quien nos ha ayudado en cuanto a la revisión de los expedientes. Que todas las autoridades, todas las que tienen que ver con los expedientes que necesite el estudiante, que se nos faciliten. Que esto es la UAS en Constanza, un privilegio donde todavía alguna provincia no lo tienen. Y por eso nos sentimos completamente agradecidos de todos ustedes, porque sin el esfuerzo de ustedes, tal vez la rectora no se había motivado cuando vio la motivación y el entusiasmo que cada uno de ustedes pusieron. Esto es de ustedes, esto es lo de Constanza. El mantenimiento y el seguimiento en que hoy vamos a iniciar, pero podemos después continuar con maestría, con posgrado y todo lo que necesite y todo lo que hay en una universidad. Así es que muchas gracias. Manténganlas, cuídenlos y apóyenlos en todo su, en todo lo que puedan. Pero hay que entender que se inicia con el ciclo básico. Eso es lo primordial, el ciclo básico. Y las carreras van a depender de la cantidad de estudiantes que se inscriban en esa carrera. De acuerdo al número de estudiantes inscritos, hay alrededor, como de inicio, después del ciclo básico, como alrededor de seis carreras. Exacto. De acuerdo al número que tienen, que se inscribieron los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes se recuerdan al inicio de la carrera? Bueno, aquí, como, miren, para decirle, aquí hay más de siete carreras, de acuerdo al número de estudiantes que hay. Donde la mayoría están en enfermería, agronomía, psicología educativa, educación básica, derechos. De hecho, todas esas asignaturas tienen una cantidad de estudiantes con las que se puedan comenzar la carrera. Pero hay que ir más de que podrían llegar a 60 o 70. Oh, claro. Vayan por gas o la... Claro, claro. Ahí lo que va a variar es el número de profesores. La cantidad de excepciones. Enfermería. Enfermería. Después de enfermería, agronomía, después de agronomía, psicología educativa, después de derecho. Y así sucesivamente. Día dos al día cuatro son las inscripciones de la UAC en Constanza. Ya no es un sueño, es un hecho y necesitamos la masa viva. Los estudiantes a que traigan su documentación para inmediatamente en agosto iniciar nuestro primer semestre en el municipio. Muchísimas gracias y gracias a los medios de comunicación Nueva Web por estar con nosotros.